Y ahora sí, domingo, esta vez de verdad, esta vez es la buena, Tanaka. Hoy no hay clase. Ay, no me acordaba de la chaqueta esta que se ponía cuando era ya invierno. Otoño, más bien, pero bueno. Tanaka, por fin, una o dos semanas sin ti. Una canción irrtantemente pegadiza suena por los altavoces. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El sol de Teletienda está evidentemente a punto de comenzar. Hola, buenas a todos. Bienvenidos al increíble show de Teletienda a las increíbles comodidades de Tanaka. Estoy metiendo palabras entre medias. El portador de tus deseos. Soy vuestro anfitrión Tanaka con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os enseñaremos objetos geniales a precios imbatibles. ¡Oh! No seréis capaces de tocar ese dial. Traigamos nuestro objeto del día. Es RC Guetta. Funcional y a la moda. Esto tiene que ser para el robot seguro. ¡Oh, Dios mío! No puedo creer su incredibilidad. ¡Pero esperar que hay más! Añadiremos 5 ramenes instantáneos por solo 47.800 yenes. ¿Quieres comprar un objeto que probablemente no vas a usar? ¡Por supuesto, joder! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es todo por hoy. Hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. La canción gritante, pegadiza, suena otra vez. Aquí está Tanaka a través de las ondas. Para ti el show de teletienda ha terminado. Y apagas la televisión y te sientes realizado en lo personal, en lo particular y en lo profesional también. No veo por qué no. Fantástico. ¡Oh, una cosa! La habitación donde Shinjiro solía vivir está vacía. ¿Se puede entrar? Solo porque sí. Me acabo de acordar. Oye, su habitación era más grande. Los objetos de Shinjiro los puedes recuperar. Es un poco irrespetuoso, pero... ¿Encuentras lo que le dejaste a Shinjiro? ¿Os queréis coger los objetos del cadáver todavía templado o no? Oye, ¿lo hemos enterrado en alguna parte? Yo no he visto ningún funeral, de verdad. Solamente un evento en la escuela. Tenía un arma y tenía zapatos y ropa, supongo. Wow, eso es una falta de respeto grande. ¿Le vamos a robar los zapatos al muerto? ¿Coger los objetos o dejarlos solos? Dejarlos ahí. ¿Le vamos a robar los zapatos al muerto? Esa es la pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Le vamos a robar los zapatos al muerto? ¿Le vamos a robar los zapatos al muerto? ¿Le vamos a robar los zapatos al muerto? ¡No! ¡Rápido! ¿Saquear cadáver o no saquear cadáver? Que no está claro en esta situación. Venga. Es fácil. Es una decisión fácil y sencilla. Acogerle. A saquear cadáveres. RPG japoneses saquear cadáveres. ¿Ha recibido... ¿Taique Haidbel? No recuerdo haberle dado ninguna de esas cosas. Ah. Las sandalias... La... Fantástico. Ah. Lo que no reconozco debe ser el nombre del arma. Maravilloso. Ahora te sientes bien contigo mismo. Mejor todavía incluso. Y probablemente se sienta orgulloso de ti el Shinjiro. Fantástico. Shinjiro nos está mirando con cara de aprobación desde el cielo. O donde quiera que sea. Muy bien hecho. Joder. Róbame las cosas al cadáver cabrón. He intentado estudiar, tío. Pero no puedo hacerlo. No puedo superar lo que pasó con Shinjiro. Yo aparentemente sí. Y sea mejor que corráis porque se van a acabar las cosas gratis que coger en su habitación. Cada día que vengo aquí para tomar un descanso de estudiar... Te veo aquí, Junpei. No me digas que has estado aquí todo el tiempo. Sabes que para que se llame un descanso tienes que haber estado haciendo algo en primer lugar. De lo que tengas que descansar. De lo que tengas que cortar. Tío. Justo de la casualidad que cogemos los descansos a la vez, Senpai. Bien. Robar cosas al muerto. Aunque eran mías en primer lugar y yo gasté el dinero para comprarlas. Pero en su mayor parte eran comunales. Las encontré en cofres. No he comprado muchas cosas honestamente. Pero voy a cagar por lo menos. Las malas sensaciones fuera. Los buenos pensamientos dentro. Venga. Superado todo. Me siento refrescado. Estoy genial. Por supuesto. Todo bien. Todo positivo. Todo estupendo. ¿Cómo os va? ¿Mismas frases genéricas o distintas frases genéricas? No te olvides que tenemos un día de descanso mañana porque es el día de la salud y el deporte. Lo pasaré jugando a la MMO. No te preocupes. Para honrar a la salud y el deporte a una distancia prudencial, por supuesto. Pero es el día antes de los exámenes, así que probablemente me dedique a estudiar. Espero que hagas lo mismo. Sí, seguro. Hagamos lo mejor que podamos en los exámenes. ¿Has estado estudiando por los exámenes? Sí. Estoy bien. Trevian. Continúa con el buen trabajo y ahora te voy a decir todo lo contrario. No en absoluto. Entiendo cómo te sientes, pero no es excusa para no estudiar para los exámenes. Desafortunadamente las realidades de la vida pueden ser crueles algunas veces. Bueno, buena suerte. Chiquillo. Aegis se examinará por primera vez. ¿Cómo crees que lo hará? Pues Ecesan es un robot. Lo hará genial. Estoy de acuerdo. Podría utilizar su procesador para responder a todas las preguntas correctamente. ¿Cómo crees que lo hará? Lo hará bien. Es una posibilidad. La gente puede que sospeche si lo hace demasiado bien. O, ¿cómo crees que lo hará? Más o menos igual que Junpei. ¿En serio? ¿Es eso posible? Este será mi primer examen periódico. Ya que tengo una mente humana, cosa que no sé si hemos llegado a discutir. Mi memoria es similar a la de un humano. ¿Para qué te sirve ser un robot entonces si tienes una memoria de humano? ¿En serio? No sería capaz de insertar los datos de un libro entero en mi sistema de memoria. Sin embargo, no te preocupes, todavía lo haré lo mejor que pueda. Tengo que luego espiar las notas del robot a ver qué coño ha sacado. Pero bueno. ¿No podías meter un disco duro por ahí para almacenar información? ¿En serio? Ahora son pequeñicos y tal. O sea... Parece un fallo de diseño, si me preguntas. Vale. Vamos a quedar con el... Drogas. A ver si de una vez... Nos vende drogas. Porque por ahora ha sido una excepción bastante grande. Oh, eres tú. ¿Por qué no te sientas? Este banco es demasiado grande para mí solo. Parece que Kinari quiere morirse ya o algo. ¿Quieres hablar con él? Por supuesto que sí. Entonces este banco sea nuestro lugar de encuentro como todas las semanas. No sé por qué te sigues sorprendiendo. Ey. ¿Cómo te sientes... Eh... Hacia... O qué sentimientos tienes hacia un... Hacia un cocodrilo. No un cocodrilo. Un caimán rosa. Es una pregunta con truco. ¿Cómo te sientes o qué piensas cuando te hablo de un caimán rosa? O de un cocodrilo rosa. ¿Perdona, qué? Eh. Eso es guay. Un poco... Un... Vale. Un poco deprimente. Un poco... Un poco mierdas, vamos. Que no mola. O el qué. Literalmente. ¿De qué cojones estás hablando? Es guay. Un poco... Feo. Un poco asqueroso. Pero... ¿O qué? El caimán mola. El caimán no mola. ¿O de qué? ¿Qué demonios me vienes ahora con el caimán o no el caimán? ¿El caimán mola? Hombre, los caimanes molan. ¿Tal vez? ¿Sí? El caimán me encanta. 100% detrás del caimán. ¿De qué estábamos hablando? ¡Ja! Yo también lo pensé. Sabía que lo entenderías. Akinari está contento por ello. Ah, es el protagonista de una historia que estoy escribiendo. A ver, empezado por ahí. Nació en un bosque calmado de verde, pero... Nació en el calmado bosque de verde, literalmente verde, pero resultó ser rosa. Es tan visible que no puede cazar comida fácilmente, así que siempre está especialmente hambriento. Los dos animales no les cae bien al resto de animales y consideran su color repugnante. Casi como si estuviera maldito. ¿Es un libro sobre política y racismo? O porque si no, a lo mejor estás perdiendo una oportunidad por ahí. Así que empezó a vivir solo, pero hizo un amigo. Su amigo era un pájaro, pero un pájaro que era incapaz de hablar, igual que tú eres incapaz de volar, perdón, igual que tú eres incapaz de hablar, cabrón. El pájaro solía detenerse, solía posarse en la espalda del caimán y practicó su vuelo. Es un poco vergonzoso hablar de ello, sobre todo porque es totalmente autobiográfico pero simbólico. Pero de todas formas, ¿cómo te suena la historia? Suena interesante, no suena muy bien, o me gustaría oír más, o tendría. Tendría que oír más, necesitaría oír más para juzgarlo. Suena interesante, no suena muy bien, o tendría que oír más. Suena autobiográfico de cojones, pero vamos, ni siquiera ha sido sutil sobre ello. No encajo en el mundo, nadie me comprende, pero encontré otro emo y somos best year forever. ¡Interesantísimo! ¿En serio? ¿En serio? Nunca he escrito una historia antes y tengo un poco de miedo que vaya a apestar. Pero la estoy escribiendo yo mismo, así que eso es lo que importa. Tal vez tenga que enseñarte la novela entera algún día, si no te mueres antes, porque se supone que es lo que va a tu personaje. Aquí Nari parece contento. Bueno, he empezado a pensar, empecé a pensar sobre ello el otro día, en realidad. Quería escribir una historia, una historia que te alce el ánimo, yo mismo para alzarme el ánimo, para sentirme mejor. Tal vez pueda encontrar algún significado a la vida, si la pongo a esta en mi historia, lo cual es totalmente descarado. Cuando escribo, puedo verte en mi mente. Parece como si me estuvieras diciendo que no me muera todavía. Efectivamente te lo estoy diciendo porque tenemos que llegar a nivel 10. Y si no llegamos a nivel 10, el enlace no lo subo al máximo y yo quiero una persona nueva. Que te mueras después, ya me da igual. Ahora, no te mueras antes de que lleguemos a nivel 10, porque yo quiero más personas y más enlaces. Tu relación es más fuerte ahora. Una de las misteriosas son en tu cabeza. Ah, era el sol este. Ah, es verdad, tenemos sol, estrella y luna. Pensaba que el sol era el deportista. Bla, 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 personas de la arcana del sol son más mejores y eso. Nivel 6. Jope, no te mueras. Vale, tenemos que alcanzar a un chiquillo que se me aparece en la mente que ya va a nivel 8. Pero creo que podemos hacerlo. Trabaja duro para no morirte. Pensaba que teníamos esta arcana más avanzada. El viento empezará a soplar pronto. Puedo sentir este tipo de cosas ahora. Tiene superpoderes. Espero que tenga suficiente tiempo, yo también lo espero. Vamos a casa, podremos hablar otra vez más tarde. Alguna otra vez. Decido volver al dormitorio. Y los exámenes van a ser ya casi. El nivel 6 y la trama, bueno, su trama... Nos la ha dicho pronto, que se muere. Que el tío se está muriendo. Ahora que está escribiendo un libro, pero realmente trama, trama, no hay... Buen perro. Pero, ¿quieres salir hoy? Que lo más no te desmila deseoso. Bueno, pues qué cojones. Vámonos. Me voy a encontrar con alguien. Ah, acosador. Ah, pues es con qué coincidencia. Ey, ¿tienes un perro? ¿Eres un Shiba? Creo que sí. Genial, ¿puedo acariciarle? Depende de él. No me he traído al robot productor. No se enfadará, ¿verdad? Creo que te he ignorado muchísimo. Hablasteis un rato. Los dos parecís que son más cercanos ahora. Aunque honestamente, con este tío estar más cercano o no, me da un poco igual. Porque casi seguro que su relación le iba a haber aumentado la próxima vez. Los dos parecís ser más amiguitos y eso. Con mar o vuelto de jugar. Decides volver al dormitorio. El acosador tenemos que poderlo subir seguro. Pero claro, esta semana no puedo quedar con él siquiera. Vienen los exámenes. No estudiar para nada en absoluto. Y de hecho, el siguiente día... Olvidar cosas es posible. Vamos a intentar olvidar todo lo que hemos aprendido. Y hay que intentar acordarse de las preguntas que nos han hecho. Porque este examen hay que sacar la mejor nota de la clase para poder empezar la relación con Mitsuru, se supone. O sea que es bastante, bastante importantillo. Hoy es el día de la salud y deportes o algo así. No hay clase. Y vamos... A salir de la habitación solamente para ver si está la gente por ahí. Y por ver a la gente si está por ahí, quiere decir cagar. Y después de cagar al MMO. De cabeza. No hay nadie por aquí. Nadie por allá. Bueno, ahora lo miraré. Pero voy al váter. Solo porque sí. No hay ninguna ventaja ahora mismo para que yo vaya al váter todos los días. Sin embargo, hay que ir todos los días. O casi todos los que me acuerden. Estás genial. Fantástico. Estáis todos en las mismas posiciones. Vais a decirme lo mismo de siempre. Que le den... Vamos a... Se pueden mirar vídeos antiguos. ¿Para qué querría mirar vídeos antiguos? Ya para nada. Vistos están. Al MMO. Vamos al MMO. No crees que puedas volverte más listo de lo que ya eres. Si es que el juego no te deja ser más listo. Tendría que poner ciertos límites en cada semestre para que fuera un poco más realista lo de estudiar para los exámenes. Pero no. Maya puede que esté online. ¿Qué vas a hacer por el resto del día? Tendría jugar al MMO en lugar de estudiar el día de antes de un examen. Y llevo sin estudiar meses. Hospital de Lunar Vale. ¿Ves a Maya? ¿Genérico? Genérico, ¿en serio? ¿Tu relación podría volverse más fuerte pronto? No tengo casi días para meterme al MMO por el puñetero tío de los domingos. La relación con Maya va a ser difícil subirla. Pasas todo el día online. ¿Qué nivel tengo con Maya siquiera? Pero bueno. Los exámenes empiezan hoy. Así que esperar un momentico. Qué chetos, ni qué chetos. Nadie está guardando. Vale. Los exámenes de mitad del semestre empiezan hoy y duran durante cinco días. Ciencias. Esta pregunta parece familiar. Ah, vale. Y recuerdo esta pregunta. ¿Cuál es el origen número uno? El principal origen de estrés en las mujeres. Los maridos. Las ocupaciones. Los hijos. La sociedad. Los maridos. Según estos. Porque oye. Para el juego este la mujer solamente puede ser mujer de un marido. Y ya está. No puede tener más preocupaciones. ¿Te sientes confiado con tu respuesta? Lo sé. Sí, esto me llamó bastante la atención. Eh. No soy yo. Es el juego. ¿Y los mormones? ¿Tienen más preocupaciones o cómo va eso? Bueno, da igual. Esta pregunta parece familiar. Oh no, el loco. ¿Quién fundó la numerología? Según el tonto este, creo que Pitágoras. De hecho, Moisés, los paganos o los gnósticos no tienen ni siquiera sentido. Creo que así seguro que fue Pitágoras. Bueno, según este. ¿Te sientes confiado? Aparentemente sí que me acuerdo de alguna respuesta. Fíjate qué cosas. Nah, guarda después de cada pregunta, son chetos. Esta pregunta parece familiar. No sé ni siquiera qué me da este profesor. ¿Qué es la superconductividad? La... Eh... Resistencia eléctrica cero. Seguro, vamos. O sea, no me acuerdo de ese día en clase, pero seguro. O sea, es que es lo que es. También había cero resistencia al rozamiento, cero no sé qué, pero vamos. Cero resistencia eléctrica. Es conductividad eléctrica, no conductividad de, yo que sé, del tráfico. Dame tus sombreros, cojones. Esta pregunta parece familiar. La guerra Onin fue uno de los dos incidentes que dio lugar, dio origen a las edades en Goku. ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra? ¿Esta no la fallamos? Esta no me acuerdo. Las reformas Taika no creo. La guerra Onin fue la guerra esta entre los dos clanes o no sé qué movida pasó. Y el incidente de Honoji fue más adelante, durante la propia era Sengoku. Creo. No recuerdo qué se trataba, sé que es un evento que pasó. El incidente de Honoji no puede ser, ¿no? ¿El incidente de Honoji? ¿No fue la traición de... De Nobunaga... O sea, de Nobunaga no, perdón. Del otro. De uno de Nobunaga a Nobunaga. Que fue la muerte de Nobunaga. Eso ya es bien entrada a las eras en Goku. Casi seguro. Tiene que ser la guerra de masacado, las reformas Taika esas, que no recuerdo qué coño son. O el Coup de... ¿Cómo se llame? El Coup of no sé qué, no me suena de nada. Me suena a las reformas Taika. Pero... Me la tendré que jugar, yo creo. ¿Es la 3? ¿Qué coño es el Coup of Mioh ese? Me lo explicó en clase el tío este, pero Dios, no me acuerdo. De las otras me he acordado, pero de esta no. ¿Qué cosas? Y fíjate que es la parte que más le gusta, el tonto del casco. La parte de... De la eras en Goku. Vamos a probar el Coup de Mioh. He guardado antes de las preguntas, o sea que no pasa nada. Sientes confi... Pues justo la había descartado totalmente. Había tirado una moneda virtual al aire y había dicho, esta no es porque no me suena. Pues he olvidado la elección del tío este. Fíjate toda la atención que le presto al tío que quiero que me dé el casco. Si la fallo, vamos. Me sacrifica. Último día de los exámenes. Y esto ya es genérico. Depende de tu nivel de inteligencia y de nada más. Las preguntas son demasiado fáciles. Tu bolígrafo no para de moverse. Literalmente el último día es... Cuenta tu inteligencia y no si aciertas o no aciertas. ¿Los exámenes han terminado? Maravilloso. Hubiera sacado la máxima nota seguramente fallando la de las reformas Taika y lo otro. Y hoy sí que puedo quedar con gente. Yukari. Perdón. Y vamos a terminar el día de hoy y ya guardamos en casa tranquilamente. Cuatro ojos ha vuelto de su agujero. Probablemente para ser más acosada por nosotros. Fuka también está, pero voy a hacerlo del casco. Primero el casco. Pero el incidente de Honoyi me suena de memorieta. No me acuerdo el nombre de los generales de Nobunaga a Nobunaga en Honoyi. Que era el sitio del sitio de residencia de Nobunaga me parece. Y era así. Nobunaga a Nobunaga a Nobunaga. El enemigo está en Honoyi. ¿Cómo se llamaba el puto general? Misui de Akechi. Sí, es que eso lo representan en el Samurai Warrior un millón de veces. Casi seguro, vamos. Oficial facultativo. Solo por eso. No porque me lo sepa de verdad. Sino por eso. La fase del enemigo está en Honoyi. Mister Uno no parece que se ha ido también otra vez. He acertado tu respuesta, cabrón. Estate aquí. Ekoda. El profesor de literatura clásica que hoy no nos ha examinado por algún motivo. Está aquí hablando para sí mismo. ¡Ja! Mister Yumi se ha ido a casa ya. Ahora, el horario de los profesores es un lío. Si es tan experta en su uso, ¿qué hay con esta sintaxis? ¿Y estos símbolos raros al lado? ¿Es alguna especie de cara? O creo que está poniendo Let's Speak o algo así la directora, o sea, la tutora nuestra en el tablón de anuncios, por si acaso. No piensa crecer nunca. Pues, ¿qué haces? ¿Por qué no hablaste antes? Porque no hablo. Es la cosa de mi protagonista. ¿No crees que la gente te llevará por ahí de la mano en el mundo real? Así que, ¿qué es lo que quieres? Quiero que separeis las sillas. Puede ser un experimento con arte moderno o lo que sea, pero distrae bastante. ¿Mistoryume? Parece que ha dejado una parte de trabajo sin terminar detrás. Debe ser un impedimento bastante severo en tu educación tener una profesora como ella en el cargo de tu clase. Nunca imaginarías lo que dijo durante la conferencia de profesores el otro día. Creo... Yo pienso que yo creo que lo que tú estás diciendo no es incorrecto. ¿Qué demonios significa eso? No puedes... No puedes aclararte con una sintaxis tan tosca. Es por culpa de profesores como ella. No puedo echar la culpa a los jóvenes por vuestra gramática, ¿verdad? Ahora escúchame atentamente. Para empezar, el japonés correcto es... bla, bla, bla. Escuchas una lección sobre el correcto uso del japonés. Tu nivel académico ha aumentado. Las sillas, sin embargo, siguen fusionadas. Misterono no parece que vuelva, así que... Dios santo. Hay que venir tres veces los cojones. Hay que venir todos los días de la semana. Misuru, algunas palabras de ánimo. Anime, vas a casa ahora, por supuesto. Lo siento, estoy ocupada hasta que veas mis notas. Entonces se te caerán las bragas. Pero no tus estudios y eso. No los dejes de lado. Por Dios, esto no se termina nunca. Vámonos a... Quedar con quien habéis dicho con la cuatro ojos. Seguro que a cascoporro para ver si la podéis besar otra vez, ¿verdad? Ni siquiera voy a intentar disimularlo. Vamos con ella. Oye, hace mucho que no hablo con las dos locas estas. Hola, ¿cómo os va? Sinjiro siempre solía quedar por ahí, ¿verdad? Es que éstas iban al callejón también. Qué lástima por él, pero seguro que no os tramaba nada. Bueno, tampoco. He oído del tipo este llamado Sinjiro que murió el otro día. ¿Sabes ese sitio donde todos los matones quedan? Oye que todos estaban... Todos tenían miedo de Sinjiro. Me pregunto cómo de malo era. ¿Yukari? ¿Ha dicho más gente Yukari? Uh, qué extraño. Vale, pues Yukari. Eh, ¿por qué no? Es que vi algún cuatro ojos y dije, pues seguro que van a cuatro ojos de cabeza. Como los locos. A morrearle otra vez. Pues Skun, vas a casa otra vez por tu cuenta. Voy contigo. Yukari parece que quiere ir a casa contigo. Ya que tienes alguna persona o tal vez otra, vamos para allá. Bien, vamos a algún sitio. ¡Hombre! Me tenían... Tenían una mesa reservada para mí aquí todos los días y desde que dejé de venir creo que pensaba que se habían ido a la ruina, pero no. ¡Chagal! ¿Sientes que tu relación crece mientras pasas tiempo con Yukari? Vaya, esto es genérico. Es tú, Yukari, que también hace mucho que no quedo contigo. Pensaba que subiría el nivel o algo, pero no. ¿Qué pasa, tío? ¡Puf! Por fin ha terminado. Tío, ¿quieres ir a Tartarus hoy? Tal vez. Lo pensaré. De hecho, más que probable. Tío, no quiero volver a pensar en la escuela nunca más. Yo tampoco, así que voy a guardar. Vamos a dejarlo aquí y el próximo día empezaremos yendo a Tartarus. Y después veremos las notas de los exámenes, que ya sabemos cuáles son, pero bueno, da igual. Siempre es bueno regodearse un poco con haber sacado la máxima nota o lo que sea. Haciendo trampas y mirando el chat para la última pregunta, porque Dios no me acordaba, pero bueno. Pero ya está. ¿Qué es lo que vas a hacer? Guardar. Si no hubiera respondido esa última bien, también hubiera sacado la máxima nota casi seguro. Y guardar en esta posición. Sí, efectivamente. Lo tengo controladísimo todo. Sé lo que hago a veces. Bien. Entonces, nada más. Nos vemos la semana que viene. Esta vez ya sí, el sábado, con más Persona 3. Adiós.